Así empieza el video de hoy, en la puerta, solo, esperando que alguien me pueda abrir Que mis amigos se hayan acordado de mi, pero no veo a nadie No quieren que venga a la fiesta, no estoy invitado Por favor, rogaba, para que me abra la puerta Capaz me odian Aparecieron Les voy a contar una historieta Todo empieza a las 6 No, todo empieza a la mola de la tarde Cuando yo decido sacar un turno a la peluquera Y me dice, bueno, venite a las 6 y media Cosa que yo voy a las 6 y media, termino de tomar el té, que se yo, que se yo Pum, voy a las 6 y media Llego a la peluquera y había dos chicas, dos tiñéndose Entro, le digo, hola, tenía turno, sentate ahí a esperar A esperar, un ratito Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo De repente se hizo una hora y cuarto Estoy sentado Y digo, bueno, se habrá olvidado de mí Entra una cosa y otra, me pongo a jugar las cartas con una nena Bueno Escucho a la peluquera, vamos a tomar un mates No, güey Pasa el tiempo, pasa el tiempo Mi turno llegó Me siento y digo, bueno, se acabaran mis desgracias Nooo Me paso en la maquinita y ¿qué pasó? Se trabó, le juro, tenía una máquina así pegada Y me dijo, la chica no tiene aceite ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasaron 20 minutos Y yo tenía la máquina pegada acá Y yo no estaba teniendo mientras la chica fue en Osea a comprar el aceite Volvió la chica con el aceite Y me siguió cortando Ahí terminó No, voy a filtrar tu dirección Dale, filtremos direcciones Unos momentos después Get a drama as a toy for Christmas It was one of the greatest innovators If they know to on the right Conga, conga, conga Las chicas bailan conga A ver Rosalia, el pasito ¡Ven! Ajá Va en contramano Rosalia, para allá Chicos, se están sacando el pito Dios, Nicolás, no vas a obtener followers ¿Ya está? Amigos, miren con quién estoy Ay, no ¿Te gusta que te llaman Nicolino o no? No, porque parezco retrasado Nicolino Bueno, vos estás grabando un video conmigo, así que... Soy igual de retrasado que yo Ah, soy youtuber Ay, ¿sabes que hoy llegaron 100 suscriptores? Sí Esperen, ¿voy a apoyar su lugar? Un aplauso para mí, que llegaron haciendo suscriptores No puedes cortar el video No, 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 seguí apareciendo, vos sumo followers Vos sos como Joaquín, vos sumo followers Pero primero, le mette un selfie Tú, tú, tú ¡Cállos! 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 Ay! No, 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 no ¿Por qué grabaste tanto tiempo? ¿Vos tenías algún retraso mental? Esto después lo verás en el futuro y te... ¡No te cargas! ¡Cállos! 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 ¿Se durmió Moria? ¡Moria! 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 Que me salgo a dos mil ¿A mil? Porque tengo mil trescientos ¿Y vos tenés? Mil seiscientos ochenta por ahí Bueno, los seiscientos ochenta más trescientos son... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se guarda! ¡Si! 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 ¡Ay! Perdón, este es el peor video Este es el peor video que verán de mi canal Sí, la verdad es que es más útil que este top ¿Podemos hacer la miniatura? Sí, la miniatura Para después que no me cueste tres años ¿Tenés chicle? Tienes mi chicle Tienes mi chicle Si tengo un chicle ¿Ahí me lo das? ¡Ley go, tu de Timi Limbo! A ver, pasame el chicle, tío ¿Tienes un chicle, amigo? Ay, pa Pasame el chicle ¡Ay, Dios! ¡Jajaja! Toma No hay otra vez Estaremos yendo al baño Estoy super mega en pedo Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Dejate de joder Pará 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 Chicos, pueden parar un poco ¿Qué les pasa? Estoy grabando con el teléfono Voy a dejar de grabar Ay, chicos, mi riñonera Buena minute Mi riñonera ¿Dónde está? ¿Dónde está? No pueden hacer tanto ruido ¿No? Ay, yo ¡Hola! Ahí, ahorita no cierra Cuidado con lo que se mueven Porque se va a caer el ascensor Es para cuánta persona No parás Johnny se agarró de mí La persona más confiada En este grupo Ay, qué divertido grabar esto, chicos Ustedes después en el futuro Me agarré en cero Ay, like mi video Hermano, vamos a subir eso a YouTube Realmente Por eso tenés el suscriptor Uno a diez mil Y empecemos a trotar Ay, Dios Chicos, me olvidé Y mi riñonera No sé cómo voy a hacer No sé cómo voy a hacer Pero entras, boludo ¿Cuántas minas? Digan Limbo Pop Es verdad Es como... Limba Una Tú eres como a tener un amigo incapacitado LIMBOPOP LIMBOPOP Ay, me olvidé Me olvidé Mi riñonera No sé cómo voy a hacer Pero entras, boludo ¿Cuántos minutos estoy jugando? Uy, basta 8 minutos ¡Vamos! ¡Vamos! Hay policías Silencio, silencio ¿Ese es policía? No sé qué le vemos ¿Ese es policía? Saludemos ¿Ese es policía? Silencio, soluto, ¿ok? Sí El yendo No sé si No voy a hacerlos Nooo No, no quiero pañalitos No, perdón ¡Kipi, no! Hola, vamos a conocer la noche coloresa, ven y seguíme en una calle donde no hay ni una... Mira, ahí hay un centro educativo nivel inicial. ¿Te roban? ¿Qué correr? ¿Pueden ser? ¿Tú crees que te roben? Está con su bolado un poco más, lo pone en el comentario. Es que no lo vi al chico. Le dije en la cara, nos voy a robar. Llegamos súper rápido a la casa de Karen. Una vez que llegamos a la casa de Karen, agarramos la camperita porque hace mucho frío. Escuchen mi voz. Obviamente, tengo hipotermia. Estamos en una farmacia que dice Sentilo. El Tilo proviene de las tribus aborígenes que habitaron en Córdoba. Los Comechingones. ¿Qué otra tribu, chicos? Los Quechua. Los Quechua. ¿Qué es Quechua? ¿Qué es Quechua? ¿Qué es Quechua? Me pregunta Jonas. Bueno, la verdad que no sé. Bueno, seguimos por este camino donde claramente no hay ni un alma y nos pueden robar. Aproximadamente 10 horas después... Bueno, amigos, seguimos en el video. Jory no da mal. Jory, ¿quién se quiere pedir un tiro? Suscribiros. Muy bien. Que le like. Muy bien, Jory. Comenten. Y toquen la cámara. Amigos, la tabana. Chao. Dime. Dime. Que le like. Qué le like. ¡Suscríbete!